Vamos a proceder, ya hemos visto en principio algo raro, ¿vale? Jesús, prepárate. Está la puerta de la cancela exterior, está abierta, si os dais cuenta. Vamos a quitar los corchetes de seguridad de nuestras armas reglamentarias. Este tío está cerca. Y vamos a proceder a introducirnos en el exterior. ¿Cómo ha dicho usted? Introducirnos en el exterior. Es imposible. ¿Jesús, está listo? Sí, perdón. Derecha libre. Pati, ¿qué es? ¿Dónde estás de mí? ¿Como en las películas? ¡Ay, ay, ay! Hay una persona... Pati, para que no se armar, ¿quién, por favor? Cuidado, eh, voy a decir... Cuidado. ¡Que se tira al suelo! ¡Que se tira al suelo! ¡Tú me trajo! Vale, Pati, ¿qué podéis bajar? La mano es aquí, para los pies también. ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Es el jardinero? ¿Es el jardinero? Vamos a ver, ¿tiene algún documento que acredite que es usted? Sí, claro. Bueno, pues al final era un operario, pero nos hemos llevado una sorpresa a todos, incluido vosotros. ¿Lo habéis visto? Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Gracias. Gracias.